No puedo ser difícil No puedo ser fuerte No puedo ser fuerte ¿Hianas 4 porque nos gustan? Claro que no Sí, exactamente Es porque quieren mostrar al mundo Que hay una chica Que gives this shit Behind this wall Me miedo lastimarla desde entonces Por eso me siento sin decir nada En vez de mandarla al diablo Es más... Fácil Pero a veces